Espacio Discotec Espacio Discotec Espacio Discotec Espacio Discotec Espacio ¡El Procidense! Viernes 4 de diciembre, gran apertura, ahora más grande, más música, espacio discotec, dos pistas impresionantes de baile, pista número uno, música regional mexicana. Viernes 4 de diciembre, pista dos, música tropical y sonidera, ahora más grande, más música, viernes 4 de diciembre, espacio discotec, dos pistas de baile, estaremos rifando cinco iPhone 6, solamente participan las primeras trescientas personas. Puerta Sala de la Suave de la Noche, DJ El Apache, DJ Tian, DJ René y DJs Invitados, entrada totalmente gratis toda la noche. Viernes 4 de diciembre, gran apertura, espacio discotec, con dos pistas de baile, visita nuestra página, www.espacioatl.com. Para reservaciones, siete setenta, dos sesenta y cinco, cuarenta sesenta y uno, espacio discotec. Lulú Promotions presenta, De La Ghetto, en concierto. Así que aprende de esto, mira, ya, 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 ya viene lo guapo. De La Ghetto. Viernes 20 de noviembre, en la Rumba View for Highway, tickets disponibles en www.lulutickets.com. Lulú Promotions y Discolandias. Reservaciones al 678-789-2888, 770-491-8005. De La Ghetto, en la Rumba.